Nogales, cedros, guayacanes, robles, manclés y otras especies nativas crecen día a día en el Bosque de la Esperanza, un lugar creado en honor a las víctimas mortales del COVID-19. En total son 69.000 plántulas germinadas a la par con la memoria de las familias de quienes perdieron la batalla contra esta enfermedad. Y son 69.000 plantas en homenaje a las víctimas del COVID. El bosque es llamado el Bosque de la Esperanza y es parte también que ayuda a la restauración de lo que conocíamos como un potrero. Las semillas crecen en un pequeño mundo experiencial llamado Nuestro Planeta, creado por Ecoparque Sabana. Allí se conservan más de 120 especies nativas de plantas y el aprovechamiento de residuos resalta en el proceso de compostaje utilizado. Entonces hay unas zonas de compostaje donde van a parar restos de residuos orgánicos que salen en ocasiones de algunos de nuestros restaurantes, residuos orgánicos de algunos animales, también cuando se hace la poda de pasto o se extraen algunas plantas acuáticas de los humedales o lagos, son llevadas a estos sitios y son aprovechadas dentro del proceso para obtener abono. El 40% de los alimentos cultivados en el mundo se pierden o desperdician. El uso de pesticidas amenaza a los polinizadores y la producción de alimentos. Estas son algunas frases que dan la bienvenida a todo aquel que visita este lugar. El objetivo, enseñar y crear conciencia sobre nuestro planeta. Pues que todo lo que utilicemos puede ser reutilizado para otra función. En este caso, por ejemplo, también no solamente hay estiércol, sino también hay material orgánico como frutas, cáscara y demás, que eso lo podemos hacer en la casa para producir abono para nuevas plantas. En su interior se encuentran instalaciones de permacultura, aprovechamiento de residuos, robots que enseñan tips de reciclaje, viveros e incluso zonas de lombricultura. Además, el cultivo de productos de la región es una de las estaciones más llamativas. En ecoparque acá tenemos una zona de labranza, donde cultivamos maíz, fríjol, papa criolla, especies que también los muiscas cultivaban. Plantar un millón de árboles en los 11 municipios de Sabana Centro es el nuevo objetivo del ecoparque. Las comunidades pueden acceder a estos árboles y semillas que tienen entre sus raíces un fin especial. Sembrar esperanza en el planeta. ¡Gracias!